El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es necesaria la disciplina del Ejército y la Marina. Nos están dando muy buenos resultados, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional se está consolidando y aun cuando es muy difícil, ha sido complejo el enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, se va avanzando y tengo mucha confianza de que vamos a conseguir la paz. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el primer mandatario defendió el decreto que emitió el pasado lunes para formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024 como apoyo a la Guardia Nacional. Estoy convencido de que es necesario, todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. La Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuerzas Armadas, que como se concibió la Policía Militar y la Policía Naval, tienen que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a las Fuerzas Armadas. López Obrador también destacó que el Ejército y la Marina son pilares para el Estado debido a que atienden la defensa de la soberanía y la protección de los mexicanos. Miguel Arzate, Canal 14